Y escuchemos a Vicky Larraz con un tema que se llama algo así como No te metas en mi cama. Oh, oh no, mi frontera está en mi habitación. Oh, oh no, usa el pasaporte de tu amor. No cualquiera pasa por aquí, este cuarto es todo mi país. Mi mar, mis pensamientos y mi vida están aquí. Yo soy así. No te metas en mi cama, olvídalo, duermo siempre sola. No te metas en mi cama, déjalo, vete a jugar con otra. No te metas en mi cama, déjalo, vete a jugar con otra. A todos les dijera yo que sí, contigo ya sería mi ir. Mis sueños, mis secretos y mi vida están aquí. Yo soy así. No te metas en mi cama, olvídalo Duermo siempre sola No te metas en mi cama, déjalo Vete a jugar con otra No, no puedes esquivar mi instinto de mujer Sé que vas, no me lanzas, no No queda nada en ti, mi amor ni un tanto así Esfúmate, tú no me quieres No te metas en mi cama, olvídalo Duermo siempre sola No te metas en mi cama, déjalo Vete a jugar con otra No te metas en mi cama, olvídalo Duermo siempre sola No te metas en mi cama, déjalo No te metas en mi cama, déjalo No te metas en mi cama, déjalo